El mundo y el tiempo Sé que una canción no sacará la confusión ¡No hay trato! Momento extremo Momento extremo Momento extremo Momento extremo Momento extremo El mundo y el tiempo me quieren aplastar No hay más acción Más que abrazarte o patearte una vez más Más que rogarte o ignorarte como hoy Si no paro de soñar Sé que me matarán Estoy en el extremo Crear a vida libre y la falsa vida formal Sé que una canción no sacará la confusión ¡No hay trato! Momento extremo Momento extremo Momento extremo Momento extremo Momento extremo Momento extremo Oh, 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 oh